Nicaragua exporta alrededor de 95 millones de dólares de marisco como camarón de cultivo y langosta del Caribe a la Unión Europea, en la que esta nación certificó nuevamente a Nicaragua para que pueda volver a exportar luego que habían impuesto restricciones. Durante un periodo del 2019 al 2021, en el caso de la langosta del Caribe, la Unión Europea pidió que se hicieran unas mejoras para el sistema de control y evaluación de sulfito, lo que implicó hacer inversiones en laboratorios y equipos de evaluación de sulfitos, eso quedó listo y por eso es que de nuevo ya estamos preparados para exportar langosta a Europa. Y camarón también siempre se ha estado exportando, eso nunca se interrumpió, pero solo se interrumpió la langosta por ese periodo, mientras se hacían estas mejoras en el sistema de evaluación y de control. Asimismo, a partir del 1 de marzo inicia la veda del Caribe y finaliza el 30 de junio. Ahorita estamos terminando la temporada de langosta, terminamos en febrero, luego vienen cuatro meses de veda, que todos los años hacemos una veda de cuatro meses, es una veda necesaria por razones de sostenibilidad del recurso, en este periodo hay mucho desove, hay mucha langosta fuera de talla, mucha langosta chiquita, entonces se paralizan las actividades de pesca para dar chance a que esta langosta crezca y a que el reclutamiento de la langosta se dé sin interferencia de actividades pesqueras. La nueva temporada de langosta comienza el 1 de julio, es importante que ya para esa nueva temporada de langosta tenemos el mercado europeo a disposición para poder vender langosta en los países compradores. Nicaragua exportó el año pasado 45 millones de kilogramos en productos pesqueros, esto significaron 351 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.